...apostólico Aldo Giordano, siguiendo instrucciones directas del Papa Francisco. Pero este ha encontrado fuerte resistencia en el seno de la Conferencia Episcopal, donde la influencia del Cardenal Urosa y el Obispo de Mérida, Baltasar Porra, es determinante hasta ahora, aun cuando empiezan a darse cambios interesantes, favorables a una apertura en otros integrantes de la cúpula de la Iglesia Católica. El gobierno de España se ha especializado, el gobierno de Rajoy, en difundir información contraria a Venezuela. La campaña mediática que existe la alimenta el gobierno de Rajoy, el cual utilizó el recurso para afectar electoralmente a la fuerza emergente representada por el partido Podemos en alianza con otros factores de la izquierda. Pero los temas específicos relacionados con la grave situación social y económica de España son ignorados. Un dato importante, el año pasado, 2015, abandonaron 100.000 españoles a su país acosados por la crisis. El plan para descalificar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, diseñado por organismos de inteligencia de los Estados Unidos y con apoyo en informaciones de voceros de la oposición venezolana, así como representantes de importantes bufetes, sigue su curso. Está en la etapa de individualizar a los magistrados y de recabar información de tipo personal de aquellos que tienen mayor protagonismo y han sido ponentes en importantes casos recientes, en los cuales hay pronunciamientos sobre actuaciones contrarias al orden constitucional de parte de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Los temas tratados por el secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos encargado de adelantar las acciones para normalización de las relaciones con Venezuela, Tom Shannon, en su entrevista con el presidente Nicolás Maduro, fueron los siguientes. Uno, ante todo el diálogo-gobierno-oposición. Dos, el revocatorio si se cumplen las condiciones y requisitos pautados en la Constitución y leyes de la República. Y tres, el compromiso de no victimizar a opositores ni a chavistas. Por eso llama poderosamente la atención que el presidente Obama haya dado declaraciones recientes, fuera del contexto del diálogo maduro-chanon, lo que es interpretado en esferas políticas como una provocación inducida por poderosos factores que operan en el Senado norteamericano. Está demostrado que la burocracia de la OEA, el aparato administrativo que dirige el secretario general, tiene una posición claramente antivenezolana, que en el fondo busca el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Es lo que explica la conducta de Luis Almagro, y la manera como éste es secundado por los funcionarios que le sirven incondicionalmente. Por eso el responsable de asuntos jurídicos de la OEA, el uruguayo Jean-Michel Arrigui, declaró de manera insólita que la Carta Democrática había sido activada en la reunión de la OEA del pasado 23 de junio en Washington. Cuando ocurrió todo lo contrario, ya que lo acordado fue que se tomara nota y por consiguiente fuera archivado el tema planteado por Almagro. Sin duda que el clan de los uruguayos funciona a la perfección para atacar a Venezuela. En medio de la OEA se comenta que detrás de esa actitud hay fuertes estímulos crematísticos. Confidencial al cierre. Número uno. La sexta Petare, el nuevo indicador de precios de interlaces, se ubicó en 136.885 bolívares para el pasado 30 de junio, lo que representa el costo total de 42 productos regulados entre canasta básica y artículos de higiene personal que son revendidos por los bachaqueros en la redoma de Petare. Número dos. La sexta Petare subió 8,4% con respecto al 15 de junio pasado cuando se ubicó en 126.300 bolívares. Número tres. Desde el primero de abril hasta el 30 de junio el precio de la sexta Petare ha aumentado 90.340 bolívares. Es decir, casi 200% en solo tres meses. Número cuatro. La sexta Petare se ubicó 13 veces por encima de lo que costaría la misma cantidad de productos a precios regulados. Los precios ilegales en algunos casos superan en más de 100 veces el precio justo fijado por la superintendencia. Número cinco. En esta oportunidad los bachaqueros tenían más productos regulados a la venta y diversidad de marcas. En el caso de la leche, en polvo y el aceite comestible las marcas revendidas corresponden a Mercal, Lácteos, Los Andes y Diana distribuidos por los comités locales de abastecimiento y producción. Es decir, los CLAP. Número seis. La Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana se encontraban en la zona mientras los bachaqueros operaban con total impunidad. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las nueve de la mañana por este su canal.